Muy buenas tardes seguidores de Prensa Chalaca TV hemos llegado al distrito de Ventanilla exactamente a la parte alta y más bonita populosa de el sector de Pachacute. Siguiendo un poco en nuestra secuencia franja electoral el el trabajo que viene realizando la candidata número uno por fuerza popular la señora Tela Barba hemos llegado hasta aquí viendo que ella ya viene caminando todos los días en este trabajo que viene para conocer hacer conocer a todos los chalacos su propuesta su las las cosas que podría hacer en esta eventual candidatura y bueno este ocupar pues un curul en el congreso vamos a comenzar buenas tardes Tela Barba. Buenas tardes amigos amigos de Prensa Chalaca un cariñoso saludo y un fuerte abrazo para todos ustedes que nos están escuchando y nos están viendo. Tela eh llegas a Ventanilla entiendo de que has venido trabajando ya en todo este tiempo en que viene la campaña una campaña bastante restringida una campaña limitada donde las redes sociales oportunamente vienen haciendo el trabajo de comunicación para poder llegar así a los ciudadanos pero tú vienes haciendo un trabajo consensuado personalizado con el distanciamiento y con las medidas de bioseguridad que has encontrado en en tu recorrido en toda la provincia constitucional del Callao. Bueno te quiero decir y y tenemos que recordar el Callao no solamente es el puerto no solamente son sus calles no solamente su tradición el Callao tiene gente maravillosa gente muy cálida efectivamente con todas las medidas sanitarias que nos ha impuesto el gobierno y además cuidando nosotros a nuestros vecinos estamos conversando con algunos de ellos en diferentes formas generalmente virtual vía zoom te digo de que hay muchas preocupaciones primero lo lo que está pasando con esta crisis sanitaria que nos ha mostrado las carencias que tenemos lamentablemente la falta de oxígeno ver a todos nuestros vecinos haciendo cola por conseguir oxígeno para salvarle la vida de sus seres queridos es muy triste no entonces que nosotros nos tenemos que proponer mira nosotros no podemos ofrecer grandes cosas no podemos ofrecer nada de lo que no podemos cumplir pero si te digo que vamos a hacer yo voy a hacer la voz vamos a tocar puertas vamos a hacer gestión vamos a bueno a cumplir con lo que la ley nos manda con las normas que probablemente se necesitan para solucionar problemas con no solamente con las normas sino con la fiscalización para que los recursos sean debidamente administrados sean debidamente gestionados y vayan exactamente donde el pueblo chalaco lo requiere es importante también señalar que en este tiempo de que ella viene trabajando ha llevado la preocupación y las propuestas y también no las inquietudes del pueblo pero que precisamente para poder hacerse la llegar a quien es la candidata a la presidencia de la república la señora Keiko Fujimori quien ha convocado a su amiga la señora tela para precisamente sea ella la intermediaria del pueblo chalaco y poder así llegar no a la candidata número uno tal como cual nos dice que a propósito tela permítame un ratito seguidores es el ángel es por boys el boys pues por supuesto yo soy hincha interesante muchísimas gracias por esa deferencia y bueno como buena chalaca obviamente identificada es que es mi amuleto perfecto es un amuleto muy bien estela esta esta selección que tuvo la señora keiko siendo tú su amiga a qué te compromete bueno primero que me siento verdaderamente honrada con esta invitación yo he trabajado con keiko se como trabaja lo fuerte que trabaja se su sueño sus proyectos y yo voy a luchar y voy a trabajar muy duro voy a poner todo mi empeño mi esfuerzo mi tiempo para poderla ayudar humildemente ayudar a que que vamos a llegar en en este tiempo en el que estamos viviendo diversas lamentable tristezas separación de hogares hemos vivido en este último tiempo la decisión de esta dama peruana que llevó hasta hasta el poder judicial para tomar la decisión frente a una enfermedad terrible de qué hacer con su vida qué opinión merece esta decisión frente a que hemos tenido también algunas opiniones en el contorno masculino bueno entendemos y se respeta pero en el lado de nuestro género tela qué opinión te merece la decisión y por qué llega es no porque ella llega a tomar esto bueno yo he venido siguiendo todo el sufrimiento de de la de la señorita no es algo muy doloroso no muy triste ella ha estado persiguiendo ante los tribunales y en este momento vemos que le dan la razón no yo lógicamente siempre defiendo la vida pero en este caso ella lo ha conseguido ya judicialmente y eso ya no podemos nosotros este cuestionarlo yo la respeto respeto su su valentía y además ella es un ser humano no y un ser humano digno un ser humano que está sufriendo en este momento y lo único que podemos hacer es un poco compartir ese dolor que ya está pasando el pueblo de pachacute ha recibido hoy día desde muy temprano la visita de la señora tela barba candidata número uno al congreso por el callao de fuerza popular ha estado caminando ha estado llegando reiteramos con las medidas de bioseguridad resguardando también la integridad en salud a los vecinos que has que has encontrado en pachacute o de los tiempos en que tú has estado por aquí en este entendemos de que tú tuviste un pequeño paso también y que encuentras diferente pero que encuentras hoy por hoy frente a este crecimiento porque pachacute es el sitio más pujante más trabajador sí bueno primero la gente linda no sabes uno pasa solamente uno yo estoy caminando recordando el no lo los tiempos que nos veníamos a correr en el arenal con la persona desplazada las tareas sociales que hacíamos en aquella oportunidad no pero de todas maneras nunca dejé de venir en algunas navidades pero la gente es muy sorprendedora la gente es es muy cálida hemos estado nos han invitado nos quieren almorzar juguitos de manzana es que no sabes yo me yo estoy pero sumamente agradecida con tanto calor humano y además estoy gratamente sorprendida del apoyo y el cariño que le tienden a keiko donde voy donde el sitio más humilde la gente pero toda trabajadora en este momento todos arreglando los cerquitos de su casa mira como no ser la voz de esas personas como no quererlos ayudar como no estar a su lado estar atendiendo sus necesidades yo estoy sumamente comprometida con ellos trabajo social en el cual tienes tú gratificantes recuerdos se venía haciendo del lado de del expresidente coméntanos una experiencia de ese momento bueno yo yo recuerdo cuando era un arenal no y estaban los desplazados gente que inclusive no tenía ni siquiera sus documentos de identificación en aquellos momentos la presencia del presidente fujimori acá en ese arenal fue increíble inmediatamente se preocupó para que tengan servicios para que tengan para que ellos puedan vivir como seres humanos dignamente no y eso no lo digo solamente yo que lo vi fue una espectadora no de aquellos momentos pero acá los ve los pobladores los sienten no y ellos guardan sus mejores recuerdos para el presidente ellos te cuentan tienen te invitan a su casa tienen su foto tienen fotos con él mira es la verdad sus anécdotas y todos esos recuerdos esa nostalgia con la que te cuentan todo es de verdad que te conmueve no conmueve conmueve todas estas historias que te cuentan yo la verdad es que estoy es sumamente emocionada agradecida yo sé que keiko también lo siente ella también ha recibido estas muestras como las estoy recibiendo de tanto cariño y todos me mandan saludos para ella todos quieren hablar con ella todos quieren que venga ella está viniendo está viniendo virtual ella está viniendo está lógicamente todos tenemos la obligación de cuidar a lo a nuestros ciudadanos y en realidad claro este ella concita demasiada atención y demasiado cariño no entonces este es difícil no es difícil que se pueda mantener pero es un como yo les digo es un cariño incontrolable hacia keiko y si de cariño pues vamos a hablar y de las muestras que se han encontrado a nivel de toda la provincia constitucional especialmente aquí en pachacute tela maneja un un lema que es algo que también ha sido compartido y muy bien recibido por quienes son los adeptos y seguidores a la candidatura de tela barba número uno por el callao por fuerza popular amor al callao yo amo el callao siempre siempre mis sueños han sido que tener un un callao lindo un callao próspero un callao seguro no y yo estoy segura que con keiko todo eso se va a rescatar y vamos a poder cumplir nuestros sueños de tener un callao digno del bienestar para todos los ciudadanos donde se tenga la educación con los una mejor educación una mejor formación con un sistema sanitario de con de primeras necesidades de atenciones primarias no y no tendemos no deberíamos de tener estas visiones tan penosas no de ver nuestros vecinos haciendo esas colas pues por el oxígeno la verdad es que a mí me da tanta pena porque siempre estamos cada día perdiendo más seres queridos y yo la verdad es que me esto me duele mucho me duele demasiado yo amo el callao me enseñaron desde chica y teníamos nuestro barrio con un vecindario de lo más solidario no nos ayudábamos hemos crecido todos juntos todos bien y yo todos los años por eso es que regreso a mi barrio por eso es que digo yo amo el callao porque lo siento en el alma hemos estado nosotros con la candidata tela barba número uno fuerza popular congreso para el callao antes de despedirnos queremos invitar a compartir esta transmisión recuerde que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el callao nuestra secuencia franja electoral recibe que recibe a la señora tela y recibe a todos los candidatos que quieran hacer sus propuestas para que el callao conozca por cómo van a trabajar por la provincia constitucional nos es los la pandemia nos enfrenta todavía a no una cuarentena sino a medidas nuevas tu mensaje final por quién hay que votar qué número hay que marcar y este siguiente mes de medidas sanitaria la recomendación para todo el callao bueno les pido a todos mis vecinos chalacos no con todo el cariño que yo les tengo que nos apoyen quiero devolverles la confianza la fe la esperanza en que sus representantes van a hacer su voz ante el congreso para poder ayudar en las necesidades que tengan tengan por la seguridad de que keiko va a apoyar mucho el callao a todos los ciudadanos del país y lógicamente a los ciudadanos chalaco a quien quiere ella mucho y yo le voy a contar el gran cariño del día de hoy con el que me han recibido y han recibido todas las propuestas nuestras ahora les quiero pedir por favor que nos cuidemos que nos cuidemos porque un pueblo sano es un pueblo que está feliz hay que cuidarnos mucho respetemos todas las medidas que nos imponen los protocolos sanitarios muchas gracias por haberme escuchado por haberme seguido y no se olviden marquen la letra acá y escriban el número uno gracias muy bien ha sido la candidata número uno fuerza popular por el callao la señora tela barra nosotros nos vamos a dirigir a otro punto de la provincia constitucional del callao para llevarle así como esta otro tipo de información de lo que venga aconteciendo en la provincia constitucional desde el distrito de ventanilla en pachacuta reportó para ustedes gladi vianueva buenas tardes